Muy buenas, estamos en otro programa de Sin Bandera con otra pedazo de entrevista en formato crossover. En esta ocasión tenemos a Yoko Factor desde Baleares que acaban de sacar Primile, su LP debut, que está marcando el tono en todo lo que es el panorama underground nacional actual. Por otro lado, el gran conocidísimo Podri de Ratzinger, que también acaban de sacar un nuevo disco, tengan cuidado ahí fuera por Rock de Casbah. Sería su sexto disco en estudio y su noveno trabajo. ¿Qué tal estáis, chavales y chavalas? Pues entre bien y puta madre. Encantadísimos de estar aquí hoy, nos apetecía mucho este tipo de reuniones así más crossover. Bueno, primera vez que lo hacemos, pero no sé, algo muy divertido, novedoso y con muchas ganas. Claro que sí, vale, pues vamos a divertirnos. Hemos venido a partirnos el culo y a hablar de música. Entonces, vamos a ello, claro que sí. Vale, os voy a poner, para empezar, en una situación un poco distópica. Esta entrevista se va a emitir un mes y poco después de que se grave la entrevista. Entonces, os voy a poner en la escena de que cuando se emita esta entrevista, el coronavirus ha arrasado otra vez todos los conciertos. Es más, ahora en Navarra ya estamos empezando a ver que se están pidiendo pasaportes de estos COVID para volver a entrar en los lugares de ocio. Vale, entonces, acabáis de sacar un nuevo disco. ¿Estáis preparadas otra vez para que se cierren las salas? Ambos dos. La verdad es que no. La verdad es que no. Ya lo hemos vivido durante mucho tiempo y volver a pasar por esto da mucha pena, porque al final cuando sacas un disco, al menos en nuestro caso también es el primero, habíamos tenido un EP, pero este es el primer disco, y vamos con mucha ilusión y nos apetece mucho presentarlo, hacer muchos conciertos y moverlo a tope. Sobre todo, también tenemos la limitación de estar en Baleares, con lo cual, es que aquí hay dos salas, tres salas contadas, y ya una vez que has tocado en ellas no puedes hacer mal, no puedes coger coche y carretera y manta y tirar hacia otra comunidad, ¿no? Entonces, si empieza a haber otra vez limitaciones, que las hay, pues nos vamos a ver muy aceptados, la verdad que sí. Claro que sí, Podri, vosotros habéis pensado en un plan B, tenéis a lo mejor pensado un disco en acústico, un documental de la banda, algo, ¿estáis preparados? Hombre, es que nosotros el plan B lo hemos hecho ahora con, lo hicimos con la primera movida, ¿no? Ahora estamos en plan B, nosotros somos de plan B y de plan C, el plan A nunca funciona, ¿no? Entonces, no estamos preparados, bueno, siempre estamos preparados, porque la vida nos lleva dando hostias mucho antes de la pandemia, ¿no? O sea, la gente te dice, esto es un desastre, no sé qué, ha sido un desastre toda la vida, para nosotros, sobre todo, no lo sé, pero para nosotros sí, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que se nos desmorone la vida por circunstancias muy diferentes y a volver a resurgir, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos ha forjado también, ¿no? Claro. Por eso hemos hecho ser como somos también, ¿no? Entonces, no lo queremos, pero sí estaríamos preparados. Sería una putada de la hostia. O sea, tuvimos la suerte en la primera vez, ¿no? De no tener un disco, o sea, de estar acabando una gira, no como, por ejemplo, Manolo, Cabeza, Abolo y compañía, ¿no? Que estos han sacado discos y justo pasó la pandemia, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de estar acabando una gira y pudimos sacar el disco y trabajar durante la pandemia, ¿no? La cara buena, ¿no? Para nosotros de la pandemia ha sido esa. Si ahora nos pasa otra vez, no quiero ni pensar. Otro disco, ¿no? Otro disco. Otro disco. Una película. Claro que sí, hombre. Yo voto por el acústico también, ¿eh? Que quede claro. Ratzinger en acústico. Eso estaría muy bien. Eso estaría bien. Yoko Factor, sois dos primos afincados en Palma, como ya hemos dicho, en Baleares. ¿Cómo empezó todo este proyecto de Yoko Factor? Bueno, como has dicho, somos primos y ya habíamos tenido un par de proyectos antes. Por ejemplo, tuvimos un grupo que se llamaba Adam, que la guitarrista era Ana, de Vanity Road, que es mi hermana y prima de Andrea. Y siempre habíamos tenido las ganas de hacer algo los dos solos. Y al final empezamos a conocer un montón de dúos. Nos empezamos a empapar de influencias y dijimos, oye, pues ¿por qué no lo probamos? Y conocemos, como te he dicho, a un par de dúos que nos volaron la cabeza completamente. Y al final salió el proyecto, salió Yoko Factor. Empezamos a formarlo, a darle forma a finales de 2017. Y a finales de 2018 ya grabamos nuestro primer EP, que era The Papel Show. Luego sacamos el single Deep in a Hole, que nos lo editó Runaway Records. Y a partir de ahí ya han ido ya. Qué bueno, qué bueno. Y esos dúos, ¿no será Niño Coyote, Tachico o Tornado? Ya sabes que nosotros somos muy, muy, muy amigos de Conlito y Ushua. ¿Ah, sí? Somos muy, muy amigos. Podemos decir que somos uña y carne, ¿no? Y ahora cuando estáis comentando, pues iba a decir a mí, a nosotros nos gusta mucho este tema de dúos. De dúos, así. Y la verdad que Niña Coyote y Tachico o Tornado arrasa. O sea, también hemos tocado con ellos y tal. Pero bueno, sobre todo lo que hemos hecho con ellos es irnos de juerga muchas veces, ¿no? Bueno, casi más, ¿no? Son una buena gente de gastos, sí. Vale. Y tanto... Ay, perdón. Nada, nada, nada. Dime. No, que tanto ellos como a lo mejor Lady Banana o Bala. No sé, son dúos que los hemos empezado a descubrir hace poquito y nos flipan, la verdad. ¡Gracias! No, que tanto ellos como a lo mejor Lady Banana o Bala. ¡Gracias! 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 Yo creo que he escrito muchas veces O sea, igual no la hemos agravado Pero, o sea Sobre todo el lado más nauseabundo Y más casposo de la ultraderecha A nosotros lo que nos gusta mucho es mofarnos O sea, nos gusta mucho atacar Nos gusta mucho golpear Pero nos gusta mucho reír Y es una gran mofa Es una gran mofa Por eso sabíamos que tenía que ser un tema muy rápido A veces me da pena porque no se Es tan rápido que no se entiende igual bien la letra Pero había que buscar un poco ese trabalenguas Pero bueno, me hace gracia que lo digas Sí que me gustaría hacer un videoclip para lanzarlo el 23F Ah, mira Un lyric para que se pueda leer la letra Y lanzarlo en una de esas grandes fechas nacionales que tenemos Como el 20N ya ha pasado Pero el 23F es la perfecta también Para lanzar nuestro mensaje Me gusta que te guste ese tema Claro, estaría muy bien Y Greetings for Korea quizás el 4 de julio Lo podríais lanzar también con un lyric Sería muy... Eso no lo he pensado, pero tomaré nota Claro que sí Yoko Factor Habéis sacado un LP debut muy potente Que os coloca en un punto muy alto Del sonido underground de este país Ya desde el principio ¿Con el talento se nace O el talento se trabaja? Yo creo que un poco las dos cosas también Porque, a ver, talento como tal lo tienes que tener Tienes que tener algo de base Pero también se puede trabajar Se puede ir mejorando, practicando Eso desde luego Yo por ejemplo eso en la batería Hace relativamente poquito que me puse Y hasta hace nada podía decir Que no tenía ningún tipo de talento Y que era arrítmica Y que no tenía ni puta idea de tocar la batería Y al final te pones y dices Hostia, pues tengo más facilidad de la que tenía A veces, si no practicas No descubres también que tienes un talento oculto Por decir No estoy diciendo que sea súper talentosa Con la batería Porque no Pero es como ejemplo de que se puede practicar Que las ganas a veces hacen muchísimo Y eso es mucho trabajo Claro Sí, no, no Eso está claro O sea Tienes que tener un mínimo de talento Por lo menos no ser un paquete Pero con que tengas un mínimo Que lo tiene prácticamente todo el mundo Hay mucha gente que es O sea, hay poca gente que realmente es negado De decir, tú no puedes tocar Pero sin trabajo Está claro que por mucho talento que tengas O eres un Mozart O sea, no hay un grupo En este país ni en ninguno Que suene como un tiro Que no hayan currado la hostia O sea, está claro que no es para vagos Esto O sea, esto tiene que ser Se tiene que ir a hacer Con la pasión ¿Sabes? Con la pasión y las ganas O sea, si tienes eso y trabajas Al final nosotros somos un ejemplo Nosotros Yo no sé escribir una nota ¿No? Yo ahora puedo componer todo Claro Y no sé si saber leer notas Ni sé ¿No? Al final que llevo pues toda la vida ¿No? Al igual que para hacer letras también Yo no he leído en mi vida ¿No? Ahora estoy empezando a leer Pero sí he pensado mucho Y como webjuerguista He hablado más ¿No? Entonces Me ha permitido Me ha permitido Desarrollar Mi capacidad de hacer letras ¿No? Pero Pero Nacer Yo no nací No nací con esa capacidad Trabajé para ello Que al final El ponerle ganas a algo ¿No? Ese entusiasmo Es lo que al final La verdad Al final de este ramos La frase esta que dicen Que los ensayos están sobrevalorados Esto lo quitamos ¿No? Esto Yo creo que lo importante Es ensayar 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 Y aunque se tenga talento También hay que trabajarlo ¿Verdad? Hay una frase Hay una frase Que los músicos dicen mucho Que es Ensayar es de cobardes ¿No? O sea Eso es una leyenda urbana Yo sé que es así No hay grupo que suene Como un cañón Que no haya metido más horas Que nadie Para nadie Claro que sí Claro que sí El compartir ese tiempo Con los miembros De tu banda Es lo bonito también Crecer juntos Cada uno que ponga Lo suyo Al final Aunque a mí A mí me da envidia Que seáis dos Porque es de puta madre Eso Porque claro Es de puta madre Compartir con los miembros De la banda Pero claro Minimizarlo a tope También es la hostia ¿No? Porque es ponerse de acuerdo Lo más difícil De una banda Es llevarse bien Al final Y Todas las bandas Se deshacen Por chorradas Entonces Hay que Mantenerse unidos A mí siempre me ha dado Un poco envidia El rollo vuestro De ser dos Joder Si hay lo que tiene que haber Eso es irrompible Y si son primos Más Exacto Claro que sí Bueno pues Ratzinger Podri Tenéis Portadas O sea Vuestras portadas Te revientan el cerebro Algunas vale Nada más mirarlas En la primera vista Esta vuelve a ser De Gaboni ¿De quién fue la idea De esta portada? La idea siempre es nuestra Concretamente tuya O de Pinky O de Puñales En este caso Concretamente mía Vale Pero bueno Sí que lo hablamos mucho Y ya sabes que nosotros Le damos mucha importancia A las portadas El otro día me dijo Así de Porco Bravo Ayer me dijo La portada Que dice Vuelve a ser la hostia Es decir Lo que pasa que es la hostia Porque Hacéis las portadas Que no se atreve Nadie a hacer Pero que todo el mundo Querría Y vosotros Vosotros lo hacéis Para nosotros es muy importante La portada la tratamos Como un Como una canción ¿No? O como un disco O sea Para nosotros es todo conjunto ¿No? Y tiene que ser Tiene que haber un mensaje Y donde se vea Se vea lo que somos ¿No? Entonces Tiene que verse El humor negro Y tiene que verse De qué lado estamos ¿No? Y sobre todo Sin miedo En la última En la última entrevista Que tuvimos Podrí Os hice la misma pregunta Todavía nos han llamado De ningún sitio Todavía nos han pegado El toque ¿Verdad? Todavía no nos lo han pegado Ya vendrá Ya no Les estaremos esperando Claro Y cuando te llamen Te oíso Y vienes Y me lo cuentas Claro que sí Y en la última Soy conducido en sentido contrario Por autopista Brindo a Madrid No diré lo siento No me he equivocado Yo soy el germen Que te prometí A los que lleva la zona Juzgados A todos los que visten Un uniforme sí A los homófobos Y a los ordenados Y a toda la opción Y a la gente Cuando nada más Es indiferente De que la mañana Digaos ¿Qué vas a hacer Con toda esa gente Hay que latir Los malas más A los que viven Descortando champán A los del traje Con veste a Chanel Para los que se nutren De sudor de tu frente A sobre como debe ser A los que viven En la casa real A los que ríen En la casa partel A los que ríen No pasarán Le chupan el culo a la ley Cuando nada más Solo soy el germen Que te prometí Solo soy el germen Que te prometí Y cuando nada más Es indiferente Soy el germen La cámara de grado ¿Qué vas a hacer Con toda esa pura gente Hay que latir Los malas más Soy el germen Soy el germen Soy el germen Soy el germen Solo soy el germen Que te prometí Soy el germen Soy el germen Solo soy el germen Solo soy el germen que te prometí Yoko Factor En vuestras redes sociales comentáis que muchas veces Os basáis en vuestras propias experiencias vitales A la hora de mostrar vuestro trabajo ¿El ser familia facilita la comunicación Y la fluidez en la creación ¿O es todo lo contrario? La verdad es que sí En nuestro caso al menos Lo facilita totalmente Ya no solamente por ser primo Sino que también hemos vivido juntos Trabajamos juntos Hacemos muchísima vida juntos Somos amigos íntimos Realmente uno ya sabe en el punto que está el otro Y eso facilita mucho la creación Porque las letras las solemos hacer juntos A la vez de tener una idea más o menos clara De qué queremos que diga la canción Y sobre eso trabajamos entre los dos Entonces para eso tiene que haber muchísima complicidad Y de momento no estamos teniendo ese problema Claro Podría llegar el caso a ser familia O sea, puede llegar el caso a que vosotros os hayáis convertido en una familia En vuestro caso Sí, nosotros sí Yo creo que es lo que tiene que ocurrir El rock and roll tiene que ocurrir eso Cuando viene de casa con Yoko Factor Pues a mí me gusta Me gusta oírlo Porque sabes qué pasa Que esa es la base que tiene que haber Si hay esa relación Y encima son familia Y tienen esa relación que tienen Podemos hablar de un rock and roll muy duradero Y tiene complicidad especial Nosotros la tenemos Pero claro Nosotros somos cuatro músicos Pero somos un equipo de diez personas Eso es Convivimos a codo con codo De las diez personas Prácticamente nueve Convivimos a codo con codo Nos llevamos muy bien Pero bueno Hemos tenido que hacer muchos esfuerzos también Para aguantarnos y para entendernos Sobre todo que es muy complicado Claro Teniendo a Pinky en el equipo Es muy complicado Yo creo que es lo más fácil Joder Teniendo a Pinky todo ayuda Coño Sí Pero hay que estar con él Hay que estar con él muchas horas Claro que Yo soy un hipólogo de Pinky Pero sí es verdad que Yo sí sé que Yo lo sé porque llevo muchos años tocando Y he visto como desaparecen los grupos Y los grupos desaparecen Por no hacer el esfuerzo De saber que esa persona Es la que tiene que estar Claro Y de que tú no puedes cambiar Como es la otra persona Y ni puedes quitar y poner Como si tú fueses el dueño de la banda Voy a poner a este Eso no puede ser Ya Somos los que estamos Y estamos Esto es lo que hay Y estamos condenados A llevarnos A entendernos Si superas eso Tienes banda Claro que sí Podri Explícame un poco Ese concepto Que has hablado En algunas entrevistas De que Algunas de vuestras canciones Son hermanas Cuéntame Ya me lo han preguntado Varias veces Yo creo que no lo han entendido Bien Puede ser Puede ser Cuéntame Es que no te lo sé explicar Muy bien Me refiero a que son hermanas A nivel musical Ya sabes Cuál es un poco La manera nuestra De funcionar Distorsión Y doble pedal Cera Y al cuello Pero hay canciones Que podemos decir Que tienen similitudes Entre ellas O sea Hay quien diga Que Ratzinger Es todo igual Lo dice mucha gente Pero Hay canciones Que en su momento Cuando las hicimos Por ejemplo El tema Amén El tema Amén Es un tema Mucho más a medio tiempo Mucho más tranquilo Las notas Son más oscuras No sé decirte Un género musical Pero sí te sé decir Que es hermana De tu pasajero ¿Por qué? Porque tienen Una similitud musical Por ejemplo En este último disco Hay un tema Se llama El lobo Que es el que cierra el disco Y es un tema Muy distinto A todos los que hemos hecho Pero encontramos Una hermana musical En el segundo disco Que es Envenename Cuando hablamos de hermanas Es Hermanas musicales O temas que no tienen Precedente musical En el Ratzinger Que realmente No hay No hay No hay ninguna raíz De esa composición En ningún otro disco Como Mi medicina ¿No? Mi medicina Podemos decir Que no tiene hermanas Todavía Ajá No sé si me he explicado Es un poco complicado Yo creo que sí Yo creo que te entiendo Y además Me he atrevido Yo misma Al escuchar el disco Vale Me he atrevido En hacer Por eso te lo he preguntado Porque he hecho Como otro hermanamiento Que probablemente Esté equivocada Pero el tema Te odio De este nuevo disco Quizás se hermane Un poco con Kalashnikov Puede ser Puede ser Puede ser Igual Kalashnikov Si tiene más metal Igual si tiene un perro Más metal Pero Yo no lo había pensado Pero puede ser A mí me ha dado ahí El feeling mogollón Por eso te lo he preguntado Digo Me voy a aventurar A ver si tal ¿Sabes? Pero yo creo que Tienen un feeling Muy próximo Pero bueno Aquí cada una Que se crea lo que quiera Todo belleza Aquí Y Panemalix Lo primero de todo Agradecer Vuestra presencia En el programa A partir de ahí Me gustaría Formularos Una pregunta aleatoria Que es la siguiente ¿Qué opináis De las listas De discos Del año Que normalmente Copan Los medios musicales Cada navidad? Sin más Me despido Todo belleza Todo joia Obrigado Pues que nosotros Nunca salimos Eso es como si hago yo Uno O sea Depende quién lo haga Quién lo ha hecho O sea No sé Es como también Cuando te dan un premio Y tus compañeros Te votan O sea Los compañeros votan ¿No? Los músicos votan ¿Qué hay de premio? No lo sé O sea La verdad que nosotros La parte buena que tenemos Es que eso no nos afecta ¿No? Porque normalmente No solemos salir en prensa La prensa nos rehuye bastante Menos tú Peppa Y Pablo Cabeza Claro que sí Pero Pero Sí que Yo no les presto atención Ajá Sí Al final es que son muy subjetivas ¿Verdad? Y también Puede ser amiguismo Pero bueno Yo no voy a dar mi opinión Porque tampoco importa Es que Es que es normal Porque a mí me piden Es una Y también No por amiguismo Sino que el rock and roll Es emocional Entonces Si a mí Tú eres colega mía Y tienes una banda Seguramente me guste tu banda En cambio Si tienes una banda de la hostia Y me caes mal Tu banda me dará asco ¿Entiendes? Entonces claro Es normal Es normal que yo haga una lista Y dentro de esa lista Haya un tema de amigos míos Pero yo creo que es un gran tema ¿Entiendes? Claro Claro Es normal En los que el rock and roll es emocional Ocurre eso Claro ¿Y vosotros qué opináis chicos De Yoko Factor? De acuerdo con lo que está diciendo él Porque al final es un listado bajo el criterio de una persona Que tiene sus gustos Y para gustos colores Y lo importante es también lo que comenta Pues que no te afecte Eso al final cada uno aprecia más o aprecia menos Y lo importante es que tú te mantengas ahí Que al final siempre cada uno va a traer un oyente distinto Y es importante pues el mantenerse Claro Y el poder llegar también a gente Porque también tú puedes hacer una lista basada en lo que has escuchado Pero es que a lo mejor no has descubierto otra pedazo de banda Acaba de sacar un disco y no te ha llegado Por lo que sea Entonces al final pues sí Es muy subjetivo Y como decíais pues tiene ese componente emocional Totalmente Al final tiras Todo el mundo barre para casa ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son para vosotros vuestros puntos fuertes? ¿Qué creéis que es lo que hacéis mejor? Bueno Es difícil pero creo que es un estilo de música también difícil de clasifica como de etiquetar en ese sentido creo que a lo mejor también se puede llegar un poco más a más gente porque hay temas un poco más funkys temas más grunges alguno más comercial creo que hay un poco de todo pero manteniendo el sonido yoko factor y manteniendo la línea que queremos también mucha gente nos dice eso como que somos un soplo de aire fresco no vas a ver un concierto o sea vas a ver un concierto pero mucha gente nos dice que no es la música típica que vas a hacer o sea que se suele escuchar que eso para nosotros también es todo un halago porque al final son influencias tampoco hemos estudiado el decir queremos hacer algo distinto y lo bueno es eso también muchas veces la gente viene a nuestros conciertos y como que se van mejor de lo que han llegado no sé es como que lo aprecian mucho y les gusta y eso nos pone súper felices la verdad claro que sí luego también un punto que encuentro que es a favor es el tema del vestuario porque eso es algo como desde el principio nos hemos esforzado mucho que nos hacemos nuestra propia ropa nos vamos al rastro bueno cuando cuando se podía porque ahora ya no pero bueno aún así cogemos cualquier cosa y empezamos que si flecos que si plumas que si tal en rosa ahora negro ahora rojo y le damos mucho nuestra propia personalidad y cuidamos mucho la puesta en escena y creemos que eso también es como un espectáculo no en todo el sentido algo que tenéis en común también con ratzinger porque ellos cuidan absolutamente todo todo tanto el escenario como las canciones como todo qué importancia tiene para vosotros el tema visual podri pues para nosotros el tema visual somos muy conscientes de que no es que sea para nosotros es que sabemos que es una realidad con nosotros lo que dices tú cuidamos mucho eso y tenemos con nosotros dentro del equipo forma parte de ratzinger esta ley de salamanca no que es es la mejor iluminadora de este país y tiene mucho gusto entonces ella también tanto el sonido de oscar streamline como como el trabajo de ley de a la luz para nosotros en un directo es el 50% o sea lo tenemos muy claro porque porque hemos tocado sin ellos y es mucho no es mucho le damos mucha importancia o sea yo además sabemos que tenemos que salir cuando arranca cuando cuando soltamos la intro y miro y digo no hay suficiente humo entonces es que la idea no está preparada todavía ya sabemos ya cómo podemos verlos porque es lo que ocurre no para mí es vital y cuando sacáis las togas cuando sacáis vosotros tenéis una puesta en escena bastante potente y luego los los ventiladores etcétera yo creo que hacen un top es un combo bastante bueno sí luego tenemos las ratas en los amplificadores no las los dos las dos ratas gigantes en el amplificador de polispan sí para nosotros es un todo yo les oí ahora decirlo de la propia ropa y tal y tengo unas ganas de verlos de la hostia yo con facto para mí tiene que ser así no tiene que ser como lo que estaban diciendo ellos no o sea es 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 la manera de dar un espectáculo y nosotros lo hacemos para nosotros pero es lo que a nosotros nos gusta ver claro claro pues sigo contigo podri este este es vuestro sexto disco sois una de las bandas un hardcore metal más prolíficas del país sacáis disco cada par de años o menos de dónde sale la inspiración pues la inspiración sabes qué pasa que para nosotros es nuestra vida entera sabes entonces en verdad nos paran quién nos paran las discográficas si no podríamos sacar el año y al principio no entendíamos eso de a ver cómo que no podemos sacar el disco si ya tenemos no pero es que todavía estáis pisando el anterior o sea hemos pisado todos los discos que hemos sacado supongo que lo seguiremos haciendo no podemos parar o sea de dónde sale la inspiración no sé lo que sí te puedo decir es que la inspiración se corta en una pandemia no en un en una pandemia no pero en un en un cómo se llama cuando te encierran en casa en un confinamiento ajá el confinamiento me decían jo estaréis ahí haciendo mogollón de cosas no porque a mí me tienen que pasar cosas no o sea siempre hemos trabajado en el movimiento y viendo si estoy en casa pues no me pasa nada pues no puedo hacer nada no no es tan fácil como decirme voy a sentar y voy a voy a componer no claro es el movimiento permanente pero tenéis miedo a que esa inspiración se para en algún momento nosotros no tenemos miedo a nada no pero sabes qué pasa que es imposible que es imposible que la inspiración se corte ¿entiendes? ¿por qué? porque no hay más hijos de puta en el mundo y no hay más que grandes putadas entonces mientras haya grandes putadas y grandes hijos de puta habrá inspiración es que van solas claro que sí vale se nos está acabando el tiempo voy a hacer las últimas preguntas vale que también nos vuelve a juntar Joko Factor Ratzinger es una de las bandas veteranas de los circuitos alternativos de conciertos y festivales underground ¿queréis mandarle un mensaje a las masas de fans de estas ratas para atraerlos a vosotras? lo que queráis estáis a tiempo bueno ya solamente con lo del vestuario yo creo que ya por ahí igual nos podemos ganar de alguna manera claro que sí bueno pues por el lado contrario también Ratzinger ¿qué le recomiendas a Joko Factor para llegar a seis discos de estudio con vuestra fuerza con vuestra inspiración y con vuestro también ejército de fans? ¿qué le recomendáis para llegar tan intactos? bueno o tactos en vuestro caso pero para llegar a donde vosotros habéis llegado pues yo no voy a recomendar nada nosotros no somos buen ejemplo de nada ¿no? pero yo sí que solo oyéndoles hablar y lo que han dicho tienen la base suficiente para ser indestructibles ¿no? lo que hace falta es eso es ser hermanos ¿no? en este caso primos nos vale ¿no? pero pues eso mientras la ilusión no se pierda y haya eso yo creo que tenemos Joko Factor para rato entonces lo que sí estaría bien es que Joko Factor y Ratzinger hiciesen un par de bolos juntos un fin de semana ¿no? bueno eso increíble nos intercambiamos las plumas claro joder hay que gestionarlo eso yo me ofrezco yo lo gestiono eso está genial bueno gente pues estamos acabando se nos está acabando el tiempo tengo muchas preguntas más en la recámara pero tendremos que quedar otro día para seguir hablando así que muchísimas gracias por haber estado en este nuevo capítulo de Sin Bandera y espero que todo os vaya súper bien si tenéis algo que decir desde el último momento donde podréis decirlo chicos de Joko Factor por nuestra parte todo un honor haber participado en esto gracias por contar con nosotros estamos súper agradecidos y nada y para lo que queráis vamos aquí estamos para ese concierto de queda pendiente organizas sí claro que sí podría algo que perdón perdón Pablo que te he cortado muy bien Podri ¿algo que decir para cerrar? pues a mí me ha gustado es la primera vez que hago una entrevista así con otro grupo a la vez y tal me ha gustado mogollón ¿no? ah que bien la verdad que mira lo primero que voy a hacer ahora es echar el ojo a Joko Factor en cuanto colguemos y luego es muy agradecido de estar aquí Sin Bandera nosotros somos Sin Bandera también ya sabes Pepa que hemos o sea nosotros somos muy forofos del trabajo que hacéis vosotros y vosotras igualmente y muchas gracias siempre estáis ahí así de puta madre muy bien pues nos vemos próximamente y estaremos muy pendiente de todos los pasos que deis todas las bandas tanto unos como otras muchísimas gracias y terminamos por hoy hasta la próxima seguro ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!